al baterista para que le pegue con ganas ahorita la noche que te fuiste me diste en toda el mundo y sentí que arrojadas todito en tu corazón que escuchan, que programan y de ver a la verde regazo no haces que arrojadas todito lo que soy en toda la verde regazo y 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 en toda la verde regazo En toda la...